Bienvenidos. Comenzamos nuestro taller formativo de Microsoft Azure. Si estás aquí es porque apuestas por la tecnología, porque te apasiona conocer y quieres saber cómo Microsoft articula todo lo que es el soporte de su herramienta en la nube, Microsoft Azure. Bueno, ¿quién es la persona que está hablando? Me llamo Fernando, soy experto en transformación digital con experiencia de 13 años en proyectos educativos. Me apasiona la tecnología y me apasiona la formación. Certificado en este mismo módulo, además de unos cuantos más. Y espero que con este viaje, este recorrido formativo, podáis aportaros la formación específica de Microsoft Azure Fundamentals. Es decir, que cuando terminéis el curso, tengáis la sensación de que sabéis lo que es Azure y que queráis certificaros como tal en la certificación AZ-900. ¿Cuál es el temario que vamos a ver? El temario que vamos a ver son 6 módulos. Los 6 módulos articulados en 6 partes didácticas, muy claras, muy diferenciadas. Conceptos, conceptos de la nube. Servicios, que ofrece la nube. Soluciones de la nube. Seguridad, una parte cada vez más importante. Identidad, gobernanza y privacidad. Y un último módulo, costes y tipos de contrato. ¿Vale? Con estos 6 módulos tendríamos la visión global de lo que es Microsoft Azure. ¿Cómo se estructura el curso? ¿Vale, Fernando? Nos interesa ahora saber cómo vas a articularlo. La idea es que vaya 6 temas. 6 temas, como he comentado anteriormente, con 6 contenidos, con 6 presentaciones de este tipo. 6 presentaciones consultables por vosotros con todo el índice del temario, con todo el temario. Que además haya un lugar donde se pueda preguntar, responder, donde los alumnos podáis compartir y podáis ayudaros. Y hay un soporte. Que haya vídeos como este, donde a tipo webinar se os explique el contenido. Aparte de tener el contenido que se os explique. Cuestionarios, porque es verdad que la mejor forma de aprender muchas veces es retándose, intentando resolver preguntas. Porque a veces crees que lo has entendido y hasta que no te hacen una pregunta no ves que lo has entendido. Y aparte del cuestionario, los materiales consultables, los vídeos, el lugar de soporte para preguntar y responder. Pues hay páginas oficiales de Microsoft que también tienen contenido adicional con tutoriales adicionales. Por tanto, lo que buscamos o lo que nos gustaría que con este curso seáis capaces de certificaros. Que salgáis todos con un certificado oficial, que no es baladí, que es importante. Que es un paso grande en lo que es el recorrido de Microsoft. Y con ello tengáis ese bache o esa certificación oficial. Muchos me preguntáis, ¿y cuál es el examen o qué tendría luego que hacer? El examen es una hora. Son unas 50 preguntas donde hay un 20% del tema 1, un 15-20% del tema 2, un 15% del tema 3, un 10-15% del tema 4 y un 20-25% del tema 5 y un 15% del tema 6. O sea, fijaros que el curso está plenamente alineado con la certificación. Tema 1, preguntas el tema 1. Tema 2, preguntas el tema 2. Tema 3, tema 4, tema 5. Así sucesivamente. Veis que el tema 1 y el tema 5 son los que más chicha tienen, los que más curioso tienen en el examen y a los que más tendrías que dedicarle más tiempo. Y una vez que hayamos visto el temario, pues al final, ¿qué conseguimos con el curso? Yo lo que buscamos es que seas capaz de poder ser consultor en tecnología en la nube, que conozcas perfectamente cómo Azure articula la tecnología en la nube y qué servicios y soluciones ofrece, que te lleves la certificación oficial de Microsoft o que por lo menos estés capacitado para presentarte al examen y que participes en una comunidad de aprendizaje con un itenario formativo CEO Digital Tecnologías. Espero que este vídeo inicial os haya servido para abrir el apetito, para comenzar este camino formativo, que sea una gran experiencia de aprendizaje y éxito profesional. Estoy seguro de ello. Muchas gracias por este tiempo y como he comentado anteriormente, esto es una comunidad grande de aprendizaje con recursos oficiales. Aquí tenéis uno de ellos, el Microsoft Learn. Podéis curiosear y ver que Microsoft está apostando firmemente por las certificaciones y por la formación. Y entre ellas, este es el pilar básico que tenéis que tener para empezar este recorrido, que es el Microsoft Azure Fundamentals. Muchas gracias por vuestra atención. Un fuerte abrazo y nos vemos en las redes.